Buen día, señor Smith. Buen día. Como solicitó, hemos encontrado a los supervillanos más peligrosos. Él es Glenn, el asesino suelto más peligroso. Un asesino de alto nivel con habilidades únicas. Se ha retirado. Aquí tiene su burrito y café, señor. Ah, bueno, no es demasiado tarde. El café es fiel, ¿cómo lo beber? Tranquilo, lo resolveremos enseguida. Es todo, está listo. Ah, bien, tan bien. Gracias. Qu'est-ce que c'est ? C'est immaneable. ¿Qué? ¿También está frío? C'est juste un horrible burrito. Rends-moi mon argent. Lamentablemente, no puedo devolverte el dinero. De quoi tu parles ? Tu sais ce que je veux te faire. Ay, Dios mío, no quería hacer esto. Eh, qu'est-ce que t'as fait ? C'était les documents importants. Ah, ça brûle, ça brûle. Désolé, désolé, le burrito était bon. C'était de ma faute. Ah, eso está mejor. Excelente, es adecuado. Continuemos. El ballet. Un criminal psicópata de su asilandia. Un verdadero despiadado, salvaje y trastornado. Ni siquiera los criminales más audaces del mundo se atreven a enfrentarlo. La, 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 la. Me encanta pasear. Siéntese, prisionero. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a jugar a las cartas. Ahora vamos a evaluar su estado mental. Les mostraré imágenes y ustedes dirán... ¿Qué ven en ellas? Vamos a intentarlo. ¿Qué ve usted en esta imagen? Un robo. Mi robo favorito. ¡Alguien está sacando el dinero del banco! Gracias. Siguiente imagen. Veo pandillas. Un tiroteo. Me encanta disparar. ¡Muchos tiroteos! Muy bien. Y otra imagen. ¡Socuestro! ¡Alguien con una bolsa en la cabeza! ¡Está siendo arrastrado! ¡Un auto, Dios mío! ¡Cómo lo extrañaba! Excelente. El examen ha sido aprobado. El paciente no es mentalmente estable. Pueden llevarse. ¡El ballet va a algún lado! ¡De verdad! J es quien necesitamos. ¿Quién es el tercero? El niño. Su nombre real es Coby Cobb. Es uno de los más buscados en todo el mundo. El mercenario más famoso. Experto ladrón de alta clase. Maestro en uso de armas. ¡Vamos! ¡No me dé fraudes! Bien. Todo está limpio. Vamos a echar un vistazo a la esquina. Muy bien. Todo está claro. Solo queda encontrar el dinero. ¿En serio? Guardaron el dinero en la caja fuerte con llave. Este es el robo más fácil de mi vida. ¡Alto! Te atrapé pequeño. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Bromeo! Recuerda, soldado. Cuando vengas a atrapar a este bebé, no vengas tú solo. ¡Quédate quieto allí! Oh, ahora sí. Parece que tengo problemas. Excelente. Este equipo debería lidiar con nuestra misión. Señor Smith, quiero recordarle que son muy peligrosos e incontrolables. Llévenlos a la base secreta y yo me encargaré de lo demás. Eso haré. Espere. ¿Qué carpeta tienes en tus manos? No me hablaste de eso. Aquí hay un supervillano al que no podemos atraer. ¿Muéstrame? Ajá, entiendo. Sé que eres tú, el último espectador no suscrito al canal A4. Pudieron suscribir al Joker, también a Darth Vader. Incluso Thanos resistió, pero se suscribió. Te necesitaremos hoy, como observador y mentor, vigilar cada paso y comentar. Pero para eso, tienes que presionar el botón rojo. Sin eso, no podremos llevarte con nosotros y probablemente la misión fracase. El botón gris es un pase, así que suscríbete y que la fuerza esté contigo. ¡Mamá mía! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¡Eh! Esto no me detendrá. ¡Ah! ¡Oh! Así está mejor. ¡Eh! ¡Gordo! ¡Pasto! ¿Qué es esto? ¡Vamos a intentar! ¡Ah! ¡No funciona! Está bien asegurado. ¿Quién hizo todo esto? Todo esto es extraño. ¡Oh! ¿Por qué huele tan quemado aquí? ¡No te asustes, amigo! ¡Puedes desatarme las manos! De hecho, te veo por primera vez. Bueno, está bien. Es incluso incómodo. ¿Así puedo sentarme? ¡Eh! 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 Una silla contigo. ¿Y qué es este? No tengo idea. Bueno, ahora lo sabremos. ¡Levántate! ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué estoy atado? No te enojes, viejito. Tenemos las mismas preguntas. Ah, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Apretándote! ¡Apretándote! ¡De dos maneras son muy fuertes! Para este bebé no hay obstáculos. ¡Rápido! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren de mí? Cualquiera de sus preguntas. Puedo responderla yo. ¡Excelente! Pero primero te daré un sabroso burrito. No lo creo. ¿Burrito? ¡No se pregunten, chicos! ¡Ahora les salvaré a todos! ¿Y qué tenemos que ver con el niño? ¡Golpea solo a ese psicópata! Si alguien intenta robar ese control remoto nuevamente o desobedecerme, lo giraré al máximo y convertiré sus cerebros en puré. ¡Uy! ¡Eso suena asqueroso! ¡Entendimos todo! ¡No lo haremos! Entonces vamos al grano. Hace dos días, criminales tomaron una escuela privada y secuestraron a una niña de 11 años. ¿Y nos reunieron aquí por una niña escolar? De hecho, somos unos supervillanos serios. No es una niña cualquiera. Es la hija del presidente. ¡Interesante! Encontramos el lugar donde se encuentra la base de los criminales, pero nuestro equipo de fuerzas especiales es insuficiente, por eso decidimos reunirlos. La tarea de su equipo es infiltrarse en el territorio, averiguar dónde tienen a la hija del presidente y liberarla. Y lo más importante, si un solo cabello cae de la cabeza de la niña, será el fin para todos ustedes. Sí, todo está claro. Pero, ¿por qué debemos hacerlo? Completen la tarea y eliminaremos todos los cargos en su contra y no serán buscados. Bueno, yo estoy en el asunto. Yo también. ¿Por qué me miran a mí? ¿Soy igual a todos? Últimos toques y el avión estará listo. ¡Mamma mía! Y bien, guerreros, es hora de presentarles el esquema del lugar donde tienen a la rehén. No entiendo. ¿Dónde está el esquema? ¡Biii! Claro que tenemos que trabajar en el aerodinámica. Chiquillo, ¿qué estás haciendo? Este es un documento importante. Tráemelo. Está bien, está bien, pero no me electrocutes. Muy bien, miren aquí. Nuestro objetivo es una base militar. Su tarea es infiltrarse en ella sin ser detectados. ¿Qué está pasando? Bueno, usted misma lo dijo. Infiltrarse en la base. Aquí estoy yo, aquí está el pequeño y este es el lucero. Escucha, lucero. Te voy a quemar el pelo ahora mismo. Dejen de hacer tonterías. Tenemos una misión seria. Oh, perdón, lo arreglaré todo ahora. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Solo tenemos un ejemplar del esquema. No se preocupe, señora. Lo arreglaré todo. Bueno, ahí está. Es gracioso. Bien, improvisemos. Vamos, les daré armas. ¡Armas! ¡Armas! Chicos, ahora les repartiré sus juguetes favoritos. Y no se atrevan a bromear, porque las pulseras siguen en sus piernas. Empecemos con el pequeño. Ven aquí. Comencemos con tu favorito. ¡Sí! Mis mejores amigos han vuelto. Vengan aquí, mis buenos amigos. Anaranjados. Esto no es todo. Aquí tienes un par de granadas, por si quieren hacer ruido. Bueno, con esto definitivamente podremos cumplir sus tareas. ¡Ajá! ¡Te atrapamos! Oye, no te hagas el tonto. Pequeño, no hagas tonterías. Vamos, solo bromeo. ¿Qué? ¿Acaso soy un tipo loco? ¿Alguien me llamó? Tus juguetes, Jota. ¡Capa, mi favorita! Ven, ven conmigo, papá. Oh, ¿alguien quiere jugar a las cartitas? ¡Mamma mía! ¡Esto es mío! ¡Espera! ¿A quién le falta el perfume? ¡Mamma mía! ¡Uf! ¿Y a quién planeas asustar con esa muñequita? ¿Qué dijiste sobre mi amigo? ¿Qué quieres que te alimente con plomo? Reserva tu enojo para la misión. ¿Y para mí hay algo? Te las arreglarás. Mejor controla a todos estos. Entonces, es hora de partir. ¿Cuánto más tenemos que viajar? Sí, el niño. ¿Y qué pasa? Algo me está dando vueltas. Siempre que viajo en coche, me mareo mucho. ¡Ja! ¡Vaya supervillano que tenemos! No te hagas el tonto pintado. ¿Te puedo dar una paliza? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo, qué miedo! Oigan, ¿qué tal si nos detenemos cerca de una tienda y vamos a comprar una agua para mí? ¡Jefe, frena! Ok, no quiero que el niño se vomite sobre mí. ¡Je, je, je! ¡Vamos, pero rápido! ¿Por qué agarró una piedra con la mano? ¡Está loco! ¡Rompió la ventana! Ahora sí, vamos a divertirnos. ¡Rayos! Ahora la policía nos persigue por tu culpa. ¡Woohoo! ¡Empezaremos a disfrutar el viaje! ¡Chófer, frene! Eh, Rayos, estamos en problemas. ¡Jeje! ¡Suélteme, suélteme! ¿Sabes quiénes somos? Tenemos una mission especial del FBI. ¡N'importe quoi! Votre única mission es de rester ici en silencio y no perder... ¡Somos un equipo secreto! ¡Nécesitamos rescatar a la hija del presidente! ¡Vos n'êtes qu'une bande de petits voleurs! ¡Vos allez rester ici pendant que nous vérifions la base de données! ¡Llamen a la gente Smith! ¡Ella les expliquera todo! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo el derecho a hacer una llamada! ¡Eh! ¡Eh, le maquillé, tu fais chier! ¡Je te laisserai passer la belle! ¡Hagámoslo! ¡En condition que tu fermes ta gueule! ¡Entendid! ¡Vamos, contesta, Smith! ¡Allo, allo! ¡Señor Smith! ¡Nos han metido en la cárcel! ¡Explíqueles que estamos en una misión especial! ¡Esos tontos no quieren soltarnos! ¿Qué? ¿Qué significa que nadie debe saber sobre la operación? ¿Cómo que salgan por su cuenta? ¡Hola, hola! ¡Rayos! ¡Llévenme a la celda! La gente Smith se negó a ayudarnos. Y si no cumplimos la misión, ella nos eliminará. Necesitamos salir de aquí. ¡Buena idea! ¡Lancemos frijoles a los guardias! ¡Aquí tienes! ¡Y aquí tienes! ¡Toma! ¡Ya! ¡Eh! ¡No me pongas de mal humor! ¡Necesitamos hacer algo de verdad! ¡Los lugereños dijeron que la prisión está conectada a un sistema de túneles! ¡Un agujero en la pared es nuestro camino! ¿Y cómo propones que lo hagamos? ¡Con este plato hay una cuchara y un agujero! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargaré de herramientas! ¡Jejeje! ¡Guardia! ¡Y por todos ustedes que están tristes! ¡Tienes tres segundos para bajarte de la silla! ¡Pues no me bajaré! ¿Qué me harás aquí? ¡Este es el último aviso! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Tuviste la oportunidad. Llévalo a la sala de interrogatorios. Le quitaremos todo lo tonto. ¡Pobre tipo! Sí. Mira, les necesitamos llevarnos estos platos. Podrían ser útiles para escapar de aquí. ¡Ábrame, jefe! ¡Qué emocionante! ¿Y qué haremos? Supongo que vamos a divertirnos. No sé tú, pero yo me voy a divertir hoy. Bueno, ¿por dónde empezamos? Quizá hace mucho no vas al dentista. ¡Hace tiempo! Y si... te cortamos la lengua. ¿Y hay algo mucho más serio? ¿Un martillo, por ejemplo? ¿Crees que es momento de hacer chistes? Está bien, ahora me voy a divertir yo. Espera un poco. Pon 150 voltios. Eso será suficiente. ¡Vaya que bien! ¿Y qué tipo de procedimiento es ese? ¡200 voltios! ¿Realmente te despierta? Hace tiempo que no veía psicópatas como tú. Pero no te preocupes. Tengo algo para ti. Ahora te quedarás tranquilo y calmado. ¡Valet no quiere tranquilidad! ¡Valet quiere ruido! Cinco segundos y estarás como una planta. El tiempo empezó. ¿Como una planta? Voy a hacer un jardín. No quiero estar en un jardín. Cinco. Como lo dije, ni siquiera se mueve. Se durmió. ¿Pero no me dormí? Ya me estás cansando. ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde está el martillo? Aunque bueno, tengo cosas más interesantes. ¡Ahí es donde deberíamos haber empezado! Si vuelves a hacer un circo, te arrepentirás. Manos. Por ejemplo. Bueno, no te aburras, camarada policía. ¡Vamos a divertirnos! Engañamos al tonto con cuatro puñetazos. ¡Ef! ¡Jeje! ¡Es hora de empezar! ¡Viva bien! ¿Por qué haces tanto ruido? ¡No me dejas dormir! Compañero Waria, todo está bien. Solo estoy entrenando. Allá, a la izquierda, derecha. Siéntate rápido en la cama y cálmate. Si no quieres ir a la celda de castigo. De acuerdo. Pero aún es todo notando la celda de castigo. Quizá valga la pena sentarse. Bueno, eso es todo. ¡Me voy! ¡Qué portada tan llamativa! ¡Hasta luego! ¿Adónde lleva este túnel? ¡Oh! ¡Yo veo la luz! ¡Oh! ¡Un ascensor! ¡Genial! ¡Alto! ¡Veamos qué tenemos afuera! ¡Ups! ¡Parece que me noto! Extraño. Quizá solo me pareció. ¡Compañero policía! ¡Estoy aquí! No hay nadie. Es hora de salir de aquí. Bueno, ¿qué tal platos? Están listos para hacer mi boomerang. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh rayos! No funcionó. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Por qué tal borotas? Tengo hambre. Quiero comer algo. Esto no es un resort. La comida tiene un horario. ¡Hola compañero guardia! Mientras despertaba ya leí la mitad de un libro. Quédate quieto ahí. ¡No, no tengo tiempo para chanar contigo! ¡Duerme mi alegría! ¡Duerme! Y aquí está la llave. ¿Extrañaste amiguito? Balín, ¿cómo saliste? ¡Ah, ya están todos con la misma pregunta! ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? ¡Magia! Bueno, ayúdame a abrir la reja. ¡Sal afuera! Gracias. Eres mi salvador. ¡Deje de ser tan hipólogoso! ¡Todavía tenemos que salvar a Glenn! Vamos. Bueno, intentaremos de nuevo. ¡Maldita cerradura! ¡Mamma mía! ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Qué hacen aquí? Extrañaste nuestra ausencia. Es un placer verlos. Abran esto, por favor. ¡Malas noticias, amigo! La llave solo está para la celda de Malish. Y no tenemos tiempo para escapar con la tuya. Te sacamos de aquí de todas formas. Ya intenté de todo. Calenté la cerradura. Golpeé con el pie. Pero nada funciona. No te preocupes. Tengo una idea. Espero que funcione. Tuve que cortar la cuerda en la lavandería. Espero que se resistan... ¿Y cuál es el plan? Es simple. Simplemente coges el barril con la rueda y atamos al otro extremo de la reja. ¿Y se mantiene bien? También estás seguro. Y ahora tenemos que calentar toda la cerradura al máximo. Cuando el mental esté más suave, Malish arrojará el barril y lo arrancará. Sí, es hora de hacerlo. ¡Mamma mía! ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja! Permítanme abrazarlos. No hay tiempo para amabrosos. ¡Vámonos! ¡Eh! ¿A dónde nos llevas, Balín? Relájate. Tenemos que pasar por un lugar. Devolver algo. Espero que sepas lo que haces. ¡Por supuesto! Aquí. ¿Hay una salida secreta o qué? ¡No! Teníamos que devolver un libro. ¿Por qué me miras así? ¡Vamos! Necesitamos pasar por otro lugar para levantar el ánimo. ¡Vamos, vamos! Sentamos. ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Recupera el sentido del rápido! Yo me encargaré. ¡Soy yo el loco! ¡Quemaste a un hombre entero! Bueno, si queremos seguir con vida, necesitamos salvar a la hija del presidente lo antes posible. ¡Salgamos de aquí! Aquí están nuestros criminales. ¿En serio? ¿Solo dos? ¿Y el equipo de operación especial lo no puede liar? No te preocupes. Estoy seguro de que hay muchos más. Lo más importante ahora es descubrir dónde tienen a la hija del presidente. ¡Y este es el artiguo que vuela! Pásame eso, Valid. Este tipo de armas no son para ti. Necesitamos separarnos y buscar a la niña. ¡Maldición! ¡Justo cuando me estaba acostumbrando! Ya, dispersémonos. ¡Es hora de divertirse! ¡Encuéntrame, compañero! ¡Aquí estoy! ¡Tonto! ¡Yo estoy aquí! ¡Es hora de actuar! ¡Alguien tendrá un sueño profundo! ¿Dónde te estás? ¡Estoy esperándote! ¡Ja! ¡Eres un tonto robusto! ¡Vamos! ¡Duérmate! ¡Dulce sueño! ¡Cierra los ojositos! Bueno, ¿y qué? ¿Dónde estás, niña? ¿Dónde te esconden ellos? ¡Dame una señal! ¿Bien? ¿Escaneando el área? ¡Sospechosamente tranquilo! Bueno, llamaremos su atención. ¡Autodestrucción! ¿Quién está ahí? ¡Te encontraré! ¡Ahora vamos a desactivar a este soldado! ¡Ahora vamos a desactivar a este soldado! ¡Ey, amigo! ¡Esto lo hice yo! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Dicen que aquí esconden a una niña. ¡Levanta las manos sobre la cabeza rápidamente! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No te pongas nervioso, joven! ¡Ja! ¡Parece que la trampa no funcionó! ¿Y qué harás ahora? ¡Siempre le va bien a los bebés! ¡Buenas noches! ¡Ups! ¡Parece que no estoy solo aquí! ¡Esto me será útil! ¡Ahora solo tengo que averiguar quién está aquí! ¡Ahora vamos a divertirnos! ¡Ah! ¡Está caliente, caliente! ¡Ah! ¿Quieres un descanso? ¡Ah! ¡Mi nuevo amigo no quiere despertar! Bueno, no importa. Ahora lo ayudaremos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Muera, amigo! Mejor dime. ¿Dónde están escondiendo a la hija del presidente? ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! Ustedes nunca lo alcanzarán. ¿Quieres divertirte? Bueno, el balín también ama la diversión. ¡Alejate de mí! ¡Eres cuerdo en absoluto! ¡Voy a sacar toda la información de ti! ¡Con cosquillas! ¡En realidad! ¡Algo necesitas hacer serio! ¡Ups! ¡Aquí está! ¡Ten cuidado! ¡No te rompas los dientes, payaso! ¡No te preocupes por los dientes! ¡Más bien piensa en los dedos! ¡Sí, tienen los dedos! El perímetro está limpio. Próximo contacto en 15 minutos. ¡Ja, 15 minutos es mucho! ¡Ja! ¡Creo que tendremos tiempo! ¡Esto es para ustedes! ¡No entendí! ¡Eh! ¿Qué clase de broma es esta? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está caliente, caliente! ¡Ay, está caliente, caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos visitas! ¡Prepárense para recibirlos! ¿Y esto qué es? ¿Qué diablos? ¡Oh, ahí estás! ¡Ya te estaba esperándote! ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¡Yo me llamo Balín! ¿Y tú? ¡Muéstrame tus manos para que las veas! ¡Rápido! ¡Jugarás conmigo! ¡Te advertí tú! ¡Un mimo lo provocaste! ¡Detente! ¡Voy a disparar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es un arma! ¡No es el modo rico recto! ¡Suelta la porra! ¡Y siéntate en la silla! ¡Bueno, excelente! ¡Juremos contigo! ¡Sacarás una carta roja! ¡Y te deje de ir! ¡Si sacas una carta negra! ¡Conocerás a mi amigo! ¡Ja, ja! ¡Saca una carta! ¡Ay, qué triste! ¡Perdiste! ¡Bueno, te daré una oportunidad más! ¡Saca otra! ¡Y dicen que a los novatos les va bien! ¡Mentira! ¡Dame una otra oportunidad, por favor! ¡Oh, afortunado tú ve! ¡Que yo soy un jugador! ¡Saca! ¡Bueno, eso es todo! ¡Ya me divertí! ¡Dime, ¿de dónde tienes la niña? ¡Me engañaste! ¡Te voy a dar tres segundos! ¡La tienen en el hangar! ¡Junte el helicóptero! ¡Está en la parte trasera de un camión de carga! ¡Gracias por el juego! ¡Ja! ¡Realmente lo golpeaste! ¡Que aprenda a quien le hace bromas! ¡Escuchaste! ¡Parece que alguien está ahí! ¡Ve a revisar! ¡Yo me encargo de esto! ¡Levántate! ¡Eh, dije! ¡Levántate! ¡Eh! ¡Un hallazgo interesante! ¡Rayos! ¡Parece que alguien lo pegó aquí! ¡Aquí! ¡Nadie puede resistir a un billete de 100 dólares! ¡Bien cogiente pegado! ¡Lo siento por dudar de tus habilidades! ¡Resulta que no fallaste! ¡Y sabes qué es lo mejor! ¡Son billetes falsos! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Ahora le tiraremos un saco! ¡Esto es más fácil de lo que piensas! ¡Uh! ¡Espera, espera, espera! ¡Yo colgué el saco! ¡Así que yo lo cortaré! Bueno, adelante ¿Cuál deberíamos elegir? ¡Vamos! ¡Sorpréndeme! ¡Bueno! ¡Vamos por este! ¡Ja! ¡Oh! ¿Otra vez? ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡No estás tirando bien! ¡Intenta más fuerte! ¡Intenta girarlo! ¡Nos van a descubrir en cualquier momento! ¡Ya me tienes cansado con tus cartas! ¡Vamos a escondernos! ¡Este bebé te mostrará! ¡Funcionó! Bueno, ¿y qué dices? ¡Muy guay! ¡Puedes darme a otro bombero de igual! ¡Ahora no! ¡Primero debemos rescatar a Glenn! ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Me encargaré de eso! ¡Levántate! ¡Eh! ¡Dije levántate! ¡Despiérdate, digo! ¡Oh! ¡Hola compañero! ¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda? ¡Detente! ¡Manos arriba! ¿Qué pasó? ¿A caso no me ríe? ¿Te conociste? ¡Soy yo! ¡Tu compañero! ¡Incluso llevo la misma máscara! ¡Qué payaso mandaron con nosotros para arreglar esto! ¡Vaya! Y pensé que estaba bien disfrazado ¡No te atreves a hacer chistes! ¡Saca todas las armas rápidamente! ¡Bien! ¡Veamos lo que tengo! ¿Aquí? ¿Qué es esto? ¡Un bolichillo! ¡Podemos jugar bolos! ¡Sigue! ¡Está bien! ¿Aquí? ¿Y para qué es esto? ¿Cómo para qué? ¡Repito, sin bromas! ¡Ah! Bueno, sin bromas! ¿Qué más tienes ahí? Vamos, enséñame qué más tienes ahí Bueno, tú lo perdiste ¿Un té? ¿Quieren? Oh, bueno, tengo que calentarlo Parece que hay una reunión de emergencia Por supuesto, saben que estamos cerca No importa quiénes sean, saben que la niña está aquí Tenemos que llevarla rápidamente ¿Y qué hacemos con ellos? Eliminarlos Eliminarlos ¿A quién planean eliminar? Lo que me preocupa es que antes eran tres Pero ahora solo son dos Sigamos observando ¡Es la hija del presidente! ¿Por qué seguimos aquí sentados? ¡Es hora de actuar! ¡Hey, chicas! ¿Han escuchado sobre nosotros? ¡Deténganse! ¡No se muevan! ¿Qué término quieren? ¿Medio o bien cocido? Retrocedan, payasos El bebé no tolera que lo insulten Bueno, parece que será término medio ¿Entendido? ¡Eso es todo! ¡Pensé que tendríamos que ver una serie! Deja los bumeranes en el suelo Rápido De lo contrario, todos explotaremos ahora Tranquilo, tranquilo Tranquilo Yo he entendido Ayuda, quiero ir a casa No te preocupes, niña Todo estará bien Suelta a la niña y nos iremos Tontos Yo haré esto y nadie me detendrá Niña, ¿qué haces? Listo, detente No tengas miedo Es hora de dejar las armas y rendirse Ya tenemos a la niña No han entendido nada Incluso si tienen a la niña Nadie saldrá de aquí con vida Pero nadie tenía intención de irse ¡Nos vamos! Niña, será mejor que te alejes Ese tipo está realmente loco ¡Míralo que encontré! Espera, espera, espera Será mejor que me lo entregues Simplemente vámonos de aquí De acuerdo Y hola a todos Soy Blada4 Glenn Kovikov Y hoy estamos grabando 100 botones bajo el agua Y solo uno te salvará Sí, sí Es ese video El mismo en donde nos echaron Diferentes líquidos Y cosas asquerosas sobre la cabeza Y sí, chicos No están equivocados Debajo del agua Hemos mejorado nuestras cajas Y durante todo el video Mientras estemos ahí sentados Se nos sumistrará agua A través de esta manguera A las cajas Y se mezclará con todos los ingredientes Que estén adentro Y para que no terminemos Hasta el cuello En esta asquerosidad Debemos encontrar rápidamente Ese botón escondido De salida Y ustedes, chicos Presionen rápidamente El tan ansiado botón De suscribirse Debajo del video Y nos será mucho más agradable Estar en estas cajas Vamos, chicos Hagamos esto ya Y como pudieron notar Somos tres Pero solo hay dos cajas Vamos Hacia una sola victoria Bueno, ahora es el momento Más importante de mi vida Piedra, papel y tijeras Uno, dos, tres No, no Me tengo que meter a la caja El chance es de 50 a 50 Te leo como un libro abierto Para que sepas Uno, dos, tres ¡Ah! ¡Sí! 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 Ya elijo esta caja Ah, elijo lo que quieras Como quieras Está bien, está bien ¡Sí! Ahora traeré la escalera ¡Epa! Ay, bueno, hola No quiero hacer nada de esto Hay que hacerlo Hay que hacerlo Por los suscriptores Que acaban de presionar El botón suscribirse Hay que agradecerles Con un contenido genial Y de calidad Vamos, chicos Denle un buen like A este video Porque nos esforzamos Mucho por construir Estas cajas geniales En realidad Deberían poder soportar Una tonelada y media de agua Bueno, vamos ¡Epa! Chicos Traje la escalera Ah, sí, gracias Gracias Ah, bueno, ya han subido Bueno, lo lograron Buen Oh Hermano Escuchen Es como un apartamento Cómodo, ¿sabes? Es completamente Estudiante Tengo muchas ganas De presionar algún botón Pero no puedo Porque, bueno Por cierto No hemos acordado Quien empieza primero Ah Solo espero que sea yo Solo espero que sea yo Uno, dos, tres ¡Sí! ¡Tú eres el primero! ¡Sí! Gracias, gracias Gracias, Dios No sé a qué Dios Glenn está rezando Pero yo empiezo Bueno, ¿qué, chicos? ¿Están listos? ¡Sí! Casi olvido un pequeño detalle Esperen un momento Sobre el agua ¡Agua! ¡Dios mío, no! ¡Va! ¡Estoy yendo! ¡No! ¡Hay agua! ¡No! Bueno, ¿qué sensaciones tienes? Aún no entiendo la temperatura Bien, ahora presiona el botón Comenzaré desde abajo Con el botón verde Este En cada botón Hay escrito algún ingrediente Escuchemos ¡Pasto! ¡Pasto! ¡Dios mío! El pasto es una trampa total ¡En serio! Traigan el pasto aquí ¡Genial! ¡Hola! ¡Toma! ¡Ja, ja! Puedes hacer un lecho ahora para ti ¡Dios! Esto se mezclará ahora con el agua ¡Ah! Tienes un gallinero allí Por cierto El pasto es una gran ventaja Porque absorberá todo el exceso de agua Sí, literalmente tenemos que absorber una tonelada y media de agua ¡Es pasto, rayos! Tengo suerte Quería empezar con algo más ligero Bueno, yo también empezaré desde abajo ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! Ahora elijo lo mismo ¡Vamos, vamos! Elijo este ¿Escuchamos? Escudo ¿Shit? ¿Caca? No sé ¿Ahora vas a arrojarle un cubo de caca? ¡No! Ese es escudo Quiere decir un escudo ¡Glen! ¡Espera! No tengas miedo Este es realmente un escudo para ti Puedes defenderte con él ¡Wow! ¡Qué bien! Eso está muy bien, amigos míos ¿Qué quieres decir? Bueno, eso es todo Él obtuvo un bono y tú no Y el agua sigue fluyendo Bueno, el agua ya está llegando al tobillo ¡Uh! ¡Ah! Está tibia Podría haber estado un poco más caliente Bueno, lo siento Presiona el botón Por ahora solo tocaré los de abajo Hasta que no estén llenos de agua Presiono este Casco de piloto ¡Casco de piloto! ¿Por qué consigue cosas seguras? ¡Bono! ¡Bono! ¡Excelente! ¡Hey! Tengo suerte, chicos Aquí tienes Pero recuerda Solo dura una ronda ¡Opa! ¡Oh! ¡Sigamos adelante! ¡Glen! ¡Es tu turno! ¡No lo sé! ¡Tengo miedo! Quiero este El verde ¿Cuál es la vida? Palitos de maíz ¿A qué te refieres? ¡Palitos de maíz! ¡Está bien! ¡Nada! ¡Está bien! ¡Absoluto! ¡Ellos se disolverán aquí! ¡Maldición! ¡Y serán malolientes! ¡No olvides protegerlos con el escudo! ¡Ah! ¡Cierto! Solo tengo el escudo Por una ronda Bueno, ¿qué? ¡Listo! ¡Sí! Espero que haya pocos de ellos ¡No! ¡No serán pocos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Se hincharon todos ahora! ¡No! 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 Esto no es todo! ¡Aquí está el segundo paquete! ¡Atrápalo! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Detente! ¡Para ahora! ¡Rayos! ¡Mi asiento de pasto ya está empapado! ¡Y siento agua en el trasero! ¡Dame el escudo! ¡Toma! ¡Maldición el escudo! ¡Por ahora! ¡Oh! ¡Se está deshaciendo! ¡Mira! ¡Está convirtiendo en una especie de puré! ¡Oh! ¡Blad! ¡Adelante! ¡Elige! Estoy pensando, pensando Bueno, me gusta este naranja de aquí Bueno, lo presiono ¡Infusión de té! ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Ahora tendrás un asiento negro! ¡Infusión de té! ¡Ahora te convertiremos en una tetera! ¡Interesante! ¿Mi agua cambiará? ¿Se convertirá en té? ¡Oh! ¡Mira! ¡Está tibia! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Acostúmbrate! ¡Acostúmbrate! ¡Tú simplemente eres un paracaidista que atrizó en un campo! ¡Listo! ¡Mi agua comenzó a oscurecerse! ¡Mira! ¡Rayos! ¡Ahora me pregunto qué pasará al final del video! ¡Revuélvelo y beberás té! ¡Y devuélveme el casco! ¡Devuelve el casco! ¡Lo devuelvo! ¡Rayos! ¡Me ayudó tanto! ¡Todo es tan grasoso! ¡Con grasa! Bueno, ahora huele como a un baño ¡Rayos! ¡Se está llenando tan rápido! ¡Glent! ¡Presiona el botón! ¡Oh! ¡Eligerá el botón que casi se hunde! ¡Adelante! ¡Skittles! ¡Skittles! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh, chicos! ¡Vamos con algo ligero ahora! ¿Entiendes que no nos liberaremos del líquido desagradable, verdad? ¡Lo entiendo! ¡Glent! ¡No lo olvides! ¡Los skittles pesan poco! ¡¿En serio?! ¡Y cuando hay muchos de ellos! ¡Un cubo entero! ¡Esperate! ¡Dé cuando esté listo! ¡Vamos! ¡Esto solo fue una prueba! ¡Ahora el resto! ¡No, espere! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y los restos! ¡Pare ya, por favor! ¡Miren que se convirtieron las palomitas de maíz de Glent! ¡Y lo divertido es que huele muy bien! ¡Y finalmente hay un olor agradable aquí! ¡Sí! ¡Pero ahora se disolverán y se convertirán en azúcar pegajoso y desagradable! ¡Como te gusta! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Bueno! ¡Es el turno de Vlad! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Presione este! ¡Presione este! ¡Queda el morado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presiona! ¡Cross! 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 ¡Sí! 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 ¡Si aparecerá sentado en el líquido marrón, amigo! ¡Estoy en una casita! ¡Sin previo aviso! ¡Mira cómo se convirtió el Skittles! ¡Wow! ¡Simplemente blanco! ¡Ah! ¡Lo he visto todo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jeje! 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 ¡Que significa que pronto se volverá pegajoso! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Me parece como si estuviera en una olla con masa o algo así! ¡En general esta es horrible! ¡Aquí hay tanta grasa y además los kilos se meten en el trasero! ¿Se meten? Bueno, ¿cómo se pega el trasero? ¡Chicos! ¡En serio, cliente! ¡Esto no es una broma! ¡Vamos más rápido! ¡Listo! ¡Elijo este! ¡Naranjita! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Estará manchado y además estará pegajoso porque el yupi es dulce! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya doras algo líquido en tu cabeza! ¡Y esto no es líquido! ¡Esto es yupi! ¡Es un polvo que tiñe muy instantáneamente! ¡Polvo yupi! ¡Pensé que sería diluido! ¡Oh! ¡Wow! ¡Nunca he visto tanto yupi en mi vida! ¡Wow! ¡Qué delicioso! ¡Come más rápido como si fuera aire! ¡Vaya! ¿Y qué estás haciendo? ¡Realmente delicioso! ¡Aire dulce! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Genial! ¡Sigamos adelante! ¡Oh! ¡Bien! ¡Es mi turno! ¡Tenemos que movernos rápido hacia la salida! ¡La azul! ¡No! ¡La azul! ¡Sí, la azul! ¡Pero aquí! ¡Toalla! ¡Una toalla! ¡Este es un bono! ¡Ya deja de molestarnos con tus bonos! ¡Toallita! ¡Pero al menos tengo aire dulce! ¡Pero Vlad! ¡La toalla no será inusual! ¡Atrápala! ¡Eh! ¡Jejeje! 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 ¡Esta es una toalla comprimida que se despliega al contacto con el agua! ¡Pero por favor, rayos! ¿Cómo debo usarla correctamente? ¡Tú te vas a limpiar con una toalla maloliente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escucha! ¡Me voy a hacer un sombrero ahora mismo! ¡Eso está prohibido por las reglas! ¡Además la toalla solo dura una ronda! ¡Así lo he decidido! ¡Soy el presentador! ¡Comicop! ¡Voy a anotar esto en mi blog de notas! ¡Yo no memorizo! ¡Escribo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Soy el presentador! ¡Y ahora voy a vengarme de todo! ¡Miren cómo comienza a crecer rápidamente! ¡¿Qué es esto?! ¡Eh! ¡Listo! ¡Se ha desplegado! ¡¿Qué tipo de calcetín es ese?! ¡Oh, genial! ¡Me la pondré aquí en la cabeza! ¡Solo por una ronda! Bueno, solo por una ronda entonces ¡Glenn, vamos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Toda la primera fila de mis botones se ha sumergido por completo! ¡La mía también! ¿Entonces hay que detrás algo, no? ¡Voy a presionar esta! ¡Presiona, Glenn! ¡Corteza! ¡Corteza! ¿Orina? ¡Tú eres la orina! ¡Eso es corteza! ¡Es algo diferente! ¿Qué es corteza? ¡Nunca lo había escuchado! Bueno, Glenn! ¡La corteza es de un árbol! ¡Ay, duele! ¿Por qué no llamarlo simplemente corteza? Bueno, porque es algún tipo de especial de corteza ¡Quizá especialmente apestosa! No quiero nada especialmente para el diente Bueno, creo que se hinchará de la misma manera que los palitos ¡Ay! En resumen, atrápalos todos de una vez Puede ser agradable ¡Uh! ¡Huele realmente mal! ¡Me siento como en un baño súper rural! Bueno, entonces, no es seguro Está bien, estoy listo para pasar adelante Adelante, tienes una toalla para una ronda Así que puedes elegir cualquier ingrediente Debo elegir algo más alto Quiero hacer un experimento ¿Quién sabe más alto o más apestoso? Parece que este es el botón más alto ¡Oh! ¡La toalla se cae! ¡Oh! ¡Y! ¡Spaguetis! ¡Spaguetis! ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Spaguetis italianos, amigos! En el YouTube italiano, en lugar de un me gusta hacen esto ¡Mamma mía! ¡Mua! Bueno, ¿y qué? ¡Vamos! ¡Ya tengo hambre! ¡Eh! 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 ¡Crudos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto ni siquiera es la mitad! ¡Oh! ¡Oye, mira! ¡Mi caja se está transformando! ¡Atrapa un gran lote! ¡Oh, Dios mío! ¡Se pueden usar en lugar de palillos chinos! Bueno, Frank, pero es cierto que había cojo Yo creo que tienes muchos espaguetis, ¿verdad? ¿Qué es esto que cayó encima de mí? ¿Podría usar esto como asiento? ¡No las trampa ahí! ¡Sí! Realmente esto se ve genial Sí, me gusta, me siento acompañado Yo todo lo siento Nunca pensé que me consolaría abrazar espaguetis ¡Eh! ¡Pásale toallita, por favor, ya! Sí, por cierto, pasa la toalla Chicos, ya se está llenando la segunda fila de botones ¡Ah! Gletic, vamos, es tu turno ¡Ah, aquí me gusta esta naranja! ¡Huesos de perro! ¡Huesos de perro! ¡No! ¡Atrápalo! ¡Ay, que bello cough! ¡Ten cuidado, por favor, ya! ¡De acuerdo! ¡Ay, duele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo, atrapa todo de una vez! ¡Oh! En realidad, esto parece un punto seguro Bien, creo que presionaré Del Team Marine de Doping Week Cucaramájera que ya fue Este naranja ¡Hog Dogs! ¡Hog Dogs! ¡Perros calientes! ¡Uh! ¡También tienen salchichas crudas! ¡Bah! ¡Y se han empapado! Bueno, espero que no estén desarmados ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! 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 ¡Están flotando! ¿Qué te parece? ¡Ah, ja, ja! ¡Está bien! Glentic, adelante Bien, elegiré este ¡Bolsas! ¡Bolsas! Bueno, creo que eso es un ahorro Depende de para qué son los paquetes ¡Bolsas son bolsas! Lo importante es que estén vacías ¡Ya dámelas, por favor! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡De verdad son bolsas! ¡Uh! ¡Y podemos protegernos! ¡Eh! ¡No te lo pongas en la cabeza! ¡O te lo quitaré! Bueno, ahora yo, vamos De Team Marine de Doping Week Cucaramácará ¡Titere fue! ¡Ketchup y mayonesa! ¡Ketchup y mayonesa! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora vamos a poner la ketchup Y la mayonesa en tus hot dogs ¡Chicos! ¡Yeah, boy! ¿Qué ketchup? Justo cuando me alegré De que los hot dogs estuvieran sin salsa ¿Estás listo? ¡No! ¿Cuánto hay ahí? ¿Un cubo entero? ¡No! Y yo quiero beber esto ¡Aaah! 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 Bueno, ahora los hot dogs Están completos Chicos, me siento genial Y yo pensé que no pasaría nada fuerte en el video ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora me toca a mí Tengo un botón detrás ¡Aaah! Mi GoPro ha sido manchada ¡Mira! ¡Oh! Chicos, el ketchup les ha caído en la cara ¿Cómo están? Chicos, ya está Esta fila de botones se ha sumergido O bueno, luego regresaremos a ellos si es necesario Tenemos que cerrar estos ¡Lente, que adelante! A ver, encontré un botón detrás de mí Mira, a ver, presiono A ver Pósters inspiradores ¡Pósters inspiradores! ¡Eso es seguro! ¡Es un bono! ¡Sí! Un hot dog inspirador, tal vez No, gracias No, que me inspire Glenn, tú puedes ¿Oh? Le doy me gusta Ustedes seguidores, denle un me gusta, Glenn A mí también, por favor, denme un me gusta Les daré macarrones, por eso Y por supuesto, no te rindas Gracias Vlad A4 Bueno, ese es un gran apoyo ¿Uvas? ¡Uvas! Lo más importante es atrapar un par de ellos antes de que toquen el ketchup ¡Qué deliciosas uvas! Tírame una ramita, por favor ¡Oh, sí! ¡Ew, el ketchup! Salve un poco ¡Vamos, sigamos! ¡Oh, yeah! ¡Ja! ¿Lo disfrutas? Está bien ¡Me gusta todo! ¡Glentic, vamos! Mentas con cola Mentas con cola ¿Qué pasa? Vas a estar completamente abierto en espuma ¡Oh! Tenemos Coca-Cola y también mentas Glenn, toma la cola Y yo voy a poner las mentas Inclina la cara sobre el cubo Me parece que no va a funcionar Porque solo funciona con la botella ¡Maldición! No pasó absolutamente nada Bueno, entonces, échatelo ¡Ey! Échatelo Tengo todavía cola Si no te empapas con este Te empaparé con otra Está bien ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Qué desagradable! ¡Patos! ¡Patos! ¡Ja! Ahora vamos a soltar los patos sobre ti No reales, espero Bueno, no lo sé ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué genial! Bueno, ahora tenemos que... ¡Au! ¡Au! ¡Bien! ¡Diviértete! ¡Patos! ¡Patos! Ahora me toca a mí Ese moradito A ver, quiero Arroz con salsa De soya ¡Arroz con salsa De soja! ¡Un poco de sushi En nuestro juego! ¡Arroz con salsa De soja ¡Pestosa! ¡Un cubo de arroz Y un cubo De salsa de soya! ¡No! ¡No necesitamos tanto! ¡Miren lo alto Que ya está subiendo el agua! ¡Ya llegó casi a la ventana! ¡Gletic! Mejor baja la vista ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Qué delicia! ¡En serio! Definitivamente Me gusta este juego Yo no tengo comentarios Huele horrible aquí Vamos, Vlad Ahora se toca a ti Bueno, bueno, bueno Oh, justo detrás de mí Alguien está sentado Detrás de mí Cinco litros de agua ¡Cinco litros de agua! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este del salvavidas Que me ayudará A arreglar un poco Las cosas de mi cabeza Porque ahora me veo ¡Maravilloso! Yo no diría eso Cinco litros de agua Para Vlad A cuatro ¡Oh, Dios mío! 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 Oye, no podrías haberlo hecho más suave Para que pueda lavarme Bueno, no, me apetecía hacerlo así No me estoy tirando piedos No lo sé No sé qué está pasando Bueno, Clint Presiona el botón Sí, lo presionaré ahora Bueno, ¿cuál elegir? Por alguna razón Me gusta el color azul Siempre tengo suerte con él Encontré aquí un botón azul Así que, por favor Que sea algo razonable ¡Arena! ¡Arena! ¡Maldición! ¡Arena! ¡No! Un poco de suciedad para ti Espera, no estoy listo Espera un momento ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¿Qué? ¿Si hice nuestro cemento aquí o qué? ¡Ah! Bueno, entonces pasamos con Vlad ¡Mi cabello! ¡Vayan más rápido! ¡Ocio, Vlad! ¡Qué asco! ¿Te has dado cuenta De lo alto que ha subido el agua? Sí, está muy alto Es peligroso estar aquí Para ser honesto Ah, así, así, así Presionar el azul Este, este de aquí Shampoo ¡Shampoo! ¡Rayos! Debí hacerlo al revés Primero el shampoo Luego el agua ¡Los ojos! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo ¡Oh! ¡Oh! ¡Shampoo! ¡Shampoo! ¡Listo! ¡Lávate! ¡Genial! ¡Oh! Esto está tan agradable ¡Nos movemos hacia Glenn! El agua sigue subiendo Así que necesitan encontrar la salida Lo antes posible Y hay demasiada agua Ni siquiera sé qué elegir ¿Qué sea este entonces? ¡Pastel! ¡Pastel! ¿Qué es esto? ¿Por qué no tengo suerte? No entiendo ¿Es todo? Entonces eso es básicamente Unos bebidos Bueno, sí Y parece que huele bien Brad, puedes hacerte espuma Imagínate ahí En serio Está funcionando Mira Solía hacer esto Cuando era niño En la bañera Oh, está empezando a calentarse Mira ¿Qué? ¿Se podía hacer así? No, bueno Tu forma también es genial En realidad Se hace espuma mucho mejor Úsenlo Bueno, eso es todo Elige un botón Yo elijo Este Sal marina Sal marina ¡Wow! Eso sí es genial Algunos tratamientos de Spocky ¡Oh! Es azul ¡Tan hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Oh! Dios Eso se ve muy hermoso Vlad, tienes mucha suerte Escucha Incluso me viene bien Estar en esta caja Espuma Sal Y patitos Aquí tengo una especie De alcantarilla Ahora vamos con Glenn Glenn Ni siquiera lo sé Presionaré algo Que haya caído Lo encontraré Gelatina ¡Gelatina! ¡Increíble! ¡Gelatina! Tengo pastel Gelatina ¿Qué es esto? No entiendo ¿Tienes postres? ¡Ay! 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 Glenn ha tenido postres Todo el día Hoy me ocupo más de la cocina Y Vlad se ocupa más del baño Ahora tengo gelatina debajo de los pies Parece que estoy parado Sobre medusas ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Clent! ¡Mira cuánta espuma he creado! ¡Wow! ¿Eso sí lo hiciste todo con tus manos? ¡Sí! ¡Tu método es genial! ¡Disfrútenlo chicos! Entonces este botón de arriba Slime ¿Slime? Bueno esto debería ser divertido Slime es simplemente genial Den un like por Slime de antemano amigos Parece que cayó una capa sobre mi y se resbaló De verdad pensé que sería verde Saben brillante y divertido Y es de color morado Jeje ¡Qué divertido! ¡Clent! ¿Qué? Es tu turno Miren que pequeña abertura queda Pronto no podré ver a Glent Yo ni siquiera te veo a ti El agua sigue llenándose de manera uniforme Bueno amigos Espero que sea este Maestro botón ¡Caviar! ¿Caviar? ¿Qué? Espera ¿Qué es? ¿Qué es eso que voy a ir preparando? ¡Ush! No sé qué es esto Pero huele horrible ¿Qué es eso? Chicos simplemente no pueden imaginar el olor Y el dolor que estoy sintiendo en este momento Como huele horrible Es imposible respirar por la nariz Y se puede hablarle a través de la pantalla Eso lo observo en su consistencia Ese es algún tipo de mayonesa con trozos de pescado ¡Qué asco! Siempre me enfoco en los botones superiores Pero todavía tengo cuatro botones bajo el agua ¿Este? ¡Carbón! ¡Carbón! ¡Ja! ¿Qué? ¡Carbón vegetal! ¡Qué! ¡Chicos rayos! ¡Quiero ver a un lato ahora! ¿Qué ingrediente extraño es este? ¡Rayos! Probablemente parezca un minero Pero saben Me pregunto si mi agua ya se oscureció Se está teniendo poco a poco Aunque mis patitos ya están teñidos Bien Vamos a Glenn ¡Vamos! Bueno Es mi turno Vamos a elegir algo Me voy debajo del agua Bueno Esta parece bonita Bombas de baño ¡Bombas de baño! ¡Wow! ¡Explotó! ¡Vlad! Ni siquiera te veo a ti Vamos a probar una de prueba ¡Vamos! ¡Yaj! Ya está No habrá más pruebas Atrápala Algo no está burbujeando Está burbujeando Está burbujeando ¡Wow! ¡Qué bien olor! ¡Ah! Gracias a Dios Súpera el olor de ese caviar Simplemente olí a la arenca Con mayonesa Fue horrible amigos Pero las bombas de baño son geniales Sí Ahora huele mejor ¡Blad! Es tu turno Mira Ya estoy sumergido hasta el cuello Oye ¿No te parece que la presión del agua Se ha aumentado? Bueno Tenemos que salir rápido de aquí Para que lo entiendan Los fideos de mis pies Se han convertido en una masa Hace rato Esto es como caminar por un pantano Bien He presionado todos estos de aquí Este ¡Ah! Miren Solo quería levantar la mano Bien Aquí estaba el shampoo Y aquí ¡Jarabe! Rayos En estos desafíos Precisamente no me gusta lo dulce Porque se pega mucho Pero bueno ¡Atrápalo! ¡Ay! Huele tan bien Se parece a un caramelo Bueno chicos Todavía no he abierto los ojos Ni siquiera puedo imaginar Cómo me veo Pero los seguidores lo ven todo Es realmente impactante ¡Uh! En este momento Estoy disfrutando Con las bombas de baño Pero ahora Ha llegado el momento De elegir este botón Bueno Adiós bombas Elijo el botón ¿Y ahora? No sé Creo que este es normal A ver Bolsas de agua ¡Bolsas de agua! Bueno Agregaremos un poco de agua Para ti ¡Uh! Primer intento ¡Oh! Desagradable Otra vez desagradable Y otra vez Bueno Eso es todo ¡Oh! Y además Están frías Pero aún así Creo que eso es un alivio Seguiré jugando Con las bombas de baño Ahora vamos con Vlad Me quedan un par de botones Más abajo ¡Oh! Aquí hay una Salida ¡Escuchaste! ¡Salida! ¡Salida! ¡No! ¡Ey está saliendo! ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡No me abandones! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Dónde era encontrarse? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Yo desde el principio Estaba pensando en ese botón! ¿Qué es tu pieza? ¡Es esta! ¡Dios! ¿Lo viste? Estuve tan cerca todo el tiempo Glien No sé si te pasará lo mismo Pero el botón estaba abajo Casi al final ¿En serio? ¿En la parte inferior? ¡Chicos! ¡Yo gané! ¿En serio? ¿Hasta salir? ¡Sí! ¡Chicos! ¡Oh! ¿Pero qué tipo de sopa Era en la que estaba metido? ¡Wow! ¡Oye, Glien! ¡Sal de ahí rápidamente! ¡No te quedes espacio libre ahí! ¿Bueno, las escaleras? ¡Un hombre afortunado! ¡Sí! ¿Sabes qué quería hacer? ¡Quería meterme en el agua! ¡Oh! ¡Oh! Por cierto Antes la gente salía a bañarse En el agua así Todo el tiempo Ahora me voy a bañar ¡Qué placer! Bueno, vayan a Glien Antes de que se inunde ¡Glien! ¡Toma el botón! ¡Miren cuánta agua tengo aquí! ¡Esto es increíble! Tenemos que encontrar Una salida de inmediato Aquí estaba Lo que quería apresionar Lo haré con el pie ¡Café! ¡Café! ¡Esperen! 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 ¡No, coño! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Atrápalo! Pensé que ya sería café hecho ¡Oye, mira qué bonito se ve! ¡Wow! ¡Increíble, amigos! ¡Wow! ¡Es tan hermoso! ¡El aroma es superado todo! ¡Pero el agua sigue aumentando y aumentando! Necesito encontrar una salida urgentemente Ya he presionado casi todos los botones ¡Vamos, Glend! ¡Presiona el siguiente! ¿Sabe que aún no ha presionado uno a la izquierda Y algunos a la derecha? Bueno Que sea este Espero que aquí esté la salida Debe estar aquí En serio Hay demasiada agua aquí Pepinillos en vinagre ¿Qué? ¡Pepinillos en vinagre! ¡Vamos! ¡Ese es un poco de una salida! ¡Dios mío! ¡Ya es demasiado agua! ¡Con un caldo! ¡Esa es una broma! Él probablemente ya está disfrutando ahí Sí, aquí estoy tomando un té ¿Dónde está el maldito botón de salida? ¡No entiendo! ¡Ese tampoco lo he presionado! ¡Salida! 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 ¡Sal de ahí! ¡Eso es todo! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir ahora! ¡Un trozo de corteza! ¡Ja, ja, ja! ¡Uah! Me siento como una tortuga ninja saliendo de las encantarillas ¡Miren cuántos cubos todavía quedan ahí, amigos! Sí, hay algo de baba con una mosca muerte adentro ¡Alga marina! ¡Carla enlatada! ¡Eso es uno de los desafíos más difíciles de los que he participado! ¡Gracias a Dios encontré la salida! ¡Estoy tan feliz! Bueno, grabamos este video Nuestra meta es que lo disfruten Y vean el video hasta el final Si les gustó, asegúrense de darle me gusta Bueno, era yo Mi nombre es Blada4 Glenn Kovikov Nos alegró esforzarnos para ustedes ¡Adiós! Guilhem Kovikov Guilhem Blada4 Guilhem Kovikov Guilhem Blada4 Y tú olvidaste cómo vuela